Saludos, saludos para todos. Chema Garrido, Jesús Bernal de este lado aquí en Legión Tapatía. Listos para platicar, Chema, del tema del momento que destapó una conmoción gigantesca en las redes sociales el día de ayer y que hasta ahora nos seguimos preguntando de qué demonios se trata ese mensaje. Con Cris en el chicote Calderón, que ayer publicó unos relojitos de arena y una mano firmando. Y acá la pregunta es, Chema, ¿lo perdonan o se va? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Chuy? Qué gusto saludarte. Buen miércoles, buena mitad de semana. Un saludo para toda la gente que nos acompaña aquí en Legión Tapatía. Sí, es un tema que lo tratamos aquí ya en Legión Tapatía hace un par de días, Chuy, y que está tomando continuidad y está tomando fuerza esta situación. El hecho de que Cristian Calderón se haya acercado con la directiva a pedir que reconsideraran su situación y que, bueno, pues, a final de cuentas, Chuy, yo tengo una perspectiva muy clara en este sentido. Ya lo comentabas, él publicó este martes esta historia, ¿no? Con los relojitos y la mano de la firma. No sé qué opinas tú. En la parte deportiva, creo que en el 2023 se ganó la renovación. Sí. Fue titular más de mil minutos en los dos torneos y en este en específico, en este último, fue el mejor asistidor del equipo. El tema es donde está la congruencia del parte del club. Por un lado, lo expones, lo evidencias, lo sacas a la luz pública y lo pones en el aparador como un jugador indisciplinado. No hace falta que lo hiciera el club, ya sabíamos que lo es. Pero, ¿dónde está el punto medio y dónde está el equilibrio en el sentido de decir, ok, a este se le iba a acabar el contrato, le íbamos a dejar, pero, ¿sabes qué? No, sí se la ganó. Hay que renovarlo, hay que darle el premio. ¿Dónde está el justo medio, sabes? Y es que, Chema, habrá que recordar que dos semanas antes de todo este tema en Toluca habían comenzado las negociaciones para renovar al Chicote Calderón. O sea, ya estaban las pláticas. Y yo ahí sí se lo achaco a Fernando Hierro el no haberlo hecho antes, porque se hubiera ahorrado muchos problemas. Hoy podría ser una situación a la de Alexis, ¿no? Está bien, te vas a ir, pero te voy a sacar algo a cambio. El tema es que hoy tiene Chivas así, las manos a punto de que se las machuquen en la puerta, porque o se va gratis o se queda. O sea, esos son los dos escenarios. ¿Y cómo es que todo ha venido cambiando de un nunca vuelves a jugar en Chivas a que exista la posibilidad de que se pueda quedar? O sea, es increíble cómo toda esta historia ha dado un giro de 180 grados, porque hace dos meses, Chema, en octubre, cuando se dio esta situación, nadie nos imaginábamos que llegara este momento donde hubiera una opción de que Chicote siguiera. Sí, fíjate, y también ha empezado a surgir, ahora que tocas el tema de Pauno, comienza también a surgir el tema de la posible continuidad de Pauno. Bueno, en las últimas horas reportaba Erick López que esta situación se puede dar y que ya está planificando el técnico. Entonces, en Chivas todo es puro ruido, Chuy. O sea, entiendo que las cosas pasen y entiendo que haya consecuencias. Claro. En todos lados tiene que ser así. En todos lados hay códigos, hay conductas que seguir y hay alineamientos. Pero, a ver, Pauno entonces nada más hizo puro ruido al decir, mientras yo esté, ustedes van a seguir, porque si todo va como pintan las cosas, Vega va a continuar con el equipo y Chicote va a seguir con el equipo. Entonces, ¿dónde quedó esa poca de Pauno también en decir, pues vamos viendo a ver si me interesa quedarme, estoy bien? O sea, dándose a desear. Sí, aunque bueno, habrá que ver también a qué acuerdo llegó con la directiva, ¿no? Si es que esto es así. Bueno, que yo creo que, o sea, a mí da la impresión que sí, por toda esta parte de la historia que ya conocíamos, ¿no? O sea, que la directiva se había acercado con él, que él mismo fue el que dijo, espérenme a que termine el torneo. Y así, en cuanto acabó el torneo en la conferencia contra Pumas, él ya estaba hablando de su planificación y lo que viene. Yo ahí fue donde dije, pues ya, o sea, ya está. Si Pauno ya lo está diciendo, pues ya, porque él, o sea, la directiva no fue la que le dijo hay que aguantar. Él fue el que le dijo a la directiva que lo esperaran tantito, ¿no? El punto es ese, ¿no? ¿Qué tanto habrá podido negociar o qué tanto habrá podido decidir de las decisiones que se puedan tomar con respecto al tema de los jugadores? A ver, a mí me queda claro que en lo deportivo a Pauno le gustan Vega y Chicota, eran titulares. El tema es la de indisciplina y que incluso con ellos ni siquiera tiene un tema personal como con el Pocho, por ejemplo. Entonces, este, pues te digo, ¿cómo cambia toda la historia, no? De un nunca vuelven a jugar, al menos que hoy Chicota tenga opción de quedarse. Vega no sé, es más difícil, Chema, porque si te lo quedas seis meses, ese se te va a ir gratis. O lo renuevas también. Esa es otra. Pues sí. Porque también estamos bien, empezamos a ver el hecho de que suena algo de ruido en torno a Alexis. Ahora resulta que ya lo, ya le llega una oferta de Arabia, le llega una oferta de Rusia, de Brasil, de Brasil. Chuy, no nos hagamos. Eso es presión para renovar. O sea, estas historias ya las hemos visto muchas veces, ¿no? Y yo, a mí me queda, yo estoy casi seguro, no tengo las, no tengo un testimonio que me diga que está ocurriendo, pero, pero esta es prueba inequívoca de que a Alexis están buscándole el tema de la renovación y están estirando la liga, porque también ya conocemos cómo trabaja la gente de Pits, que trabaja específicamente con Alexis, ¿no? Es una forma de trabajar, es muy válido y, bueno, parece que hacia allá va también la cosa, ¿no? Por este tipo de situaciones que empezamos a ver. Sí, claro, a ver, porque esas ofertas no es para que vengan y lo paguen. Esas ofertas es para que se vaya gratis en seis meses. Entonces, el mensaje está puesto ahí. Pues, a ver, o renuevas o me voy, o me voy. O sea, es eso. Y no sé si también tenga que ver con que a lo mejor no existe el deseo de que él siga en el mercado mexicano, ¿sabes? Porque no se ha hablado de que lo quiera Tigres, no se ha hablado de que lo que... No, 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 no. Son ofertas del extranjero, Chema, del extranjero. También hay un punto muy importante a considerar en el caso de Alexis Vega. Hoy hay clubes, me queda claro que hay clubes que sí pueden pagar su contrato de Alexis, el actual, e incluso hasta con algún incremento. Los hay, son muy poquitos. De una mano me sobran dedos, pero los hay. Yo creo cuatro, ¿no? Rayados, Tigres, Cruz Azul y América, no más. Sí, aunque América ya dijeron que no. Lo acercaron y dijeron, no, no, es mucha lana. Ahora, ¿coincide la parte deportiva con la parte económica? No. Yo creo que no. Yo creo que hoy nadie paga el contrato de Vega más que Chivas. De acuerdo, Chema. Bueno, pues ahí está un poco el panorama general, ¿no? De estos casos de Chicote, de Pauno y de Vega que ha surgido en las últimas horas. Gracias, Chema. Saludos, Chuy. Excelente día. Un abrazo. Excelente día. Nos encontramos en la próxima. Bye.